Y a mí me vuelvo loco de forma de ser Me vuelvo loco de forma de ser Roeló y morir soledad Son la estrella de la noche de la medio 길ar Me vuelvo loco de forma de ser Me vuelvo loco de forma de ser Pueblo y morir soledad Son la estrella de la noche de la medio 길ar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.